Más detalles sobre este proyecto que comienza hoy a debatirse en comisiones en el Senado Nacional con Raúl de la Torre. Exactamente, Roberto, y se espera que se pueda convertir en ley la semana próxima en el Senado. Algunas de las transformaciones de fondo que busca esta ley, que no es simplemente lo que está escrito, sino lo que después en la práctica se puede llegar a concretar. Si se logra, con esta reforma, crear nuevos instrumentos de ahorro, quiere decir algún tipo de emisión de títulos, certificados u otros instrumentos que sirvan para que la gente se entusiasme por esto y ahorren en esto, en lugar de buscar ahorrar en dólares o plazo fijo, será un primer éxito de la reforma. Captar el ahorro popular y generar ahí una cantidad de recursos que después aparecerán los segundos instrumentos que son importantes para esta transformación. Que haya empresas, por ejemplo, empresas medianas que para hacer una inversión busquen capitalizar esa inversión en este nuevo mercado de capitales, es decir, utilizando el ahorro popular para una inversión productiva. Esta cadena de financiamiento es lo que naturalmente deberían hacer los bancos, es decir, tomar el ahorro de la gente y prestarlo para la inversión productiva. Como no lo hacen, se buscan este tipo de instrumentos que de alguna forma sustituyen este rol dentro de una economía que hasta ahora hizo el milagro de crecer sin financiamiento. Ahora busca otros mecanismos que aseguren, que garanticen que siga creciendo la economía a través de la búsqueda de este financiamiento. Por otra parte, busca que los ahorros de la gente no se vuelquen a otras formas de fuga de divisas que en definitiva, en vez de beneficiar la economía del país, terminan beneficiando a otros, sobre todo a algunos especuladores que intermedian con este tipo de operaciones. Este es el efecto positivo que puede tener esta reforma del mercado de capitales si es que estos instrumentos se logran llevar a la práctica, más allá de lo que significa la regulación de la bolsa de comercio, más allá de lo que significa algunas actitudes que hubo allá en el Congreso que realmente llaman la atención si uno recién llegara a esta historia y no conociera a los actores. Por ejemplo, el PRO rechazando esta reforma porque dice que es una intromisión del Estado en el mercado de capitales. Sí, justamente es eso, una intromisión del Estado para regular el mercado de capitales. El PRO se queda defendiendo la ley de Daniel 68 que le dio absoluta autorregulación a la bolsa de comercio. Así es la bolsa de comercio que tenemos hoy. Clarísimo. Raúl, muchas gracias.